¡Vengan todos a la pista que la pasión ya llegó! ¡Vengan todos a la pista que la pasión ya llegó! ¡Vengan todos a la pista que la pasión ya llegó! ¡Vengan todos a la pista que la pasión ya llegó! ¡Vengan todos a la pista que la pasión! ¡Vengan todos a la pista que la pasión ya llegó! ¡Vengan todos a la pista que la pasión ya llegó! ¡Vengan todos a la pista que la pasión ya llegó! ¡Vengan todos a la pista que la pasión ya llegó! Bienvenido Martín a la radio, a Kamakura World Radio. ¿Cómo estás? Bien Luis, gracias por la invitación, gracias a Kamakura World Radio. Estamos muy contentos por estar aquí. Shijo, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Un saludo para toda tu gente en Japón y también en Perú y toda Latinoamérica. Latinos, no mienasan, nijon no mienasan, konnichiwa. Yo soy Shijo, cantante japonesa. Bueno, y entramos con mucha fuerza, con mucho ritmo y sabrosura, Orquesta La Pasión con su nuevo trabajo musical. Ahí lo pueden ver en la tableta que estamos mostrando la imagen de su nuevo trabajo. Martín, cuéntenos sobre este trabajo musical. Cuéntenos un poco sobre cómo se desarrolló este importante trabajo que los tiene ya en boca de todo el mundo, porque está sonando muy bien y muy sabroso. Sí Luis, este es un trabajo, como se dice, con mucha pasión que hemos hecho por este género, que es la salsa. Es algo que nos gusta mucho, yo particularmente es algo que amo, este estilo de música. Y es un trabajo que hemos tratado de darlo al 100% profesionalmente y estamos muy contentos por el resultado. Gracias. 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 Bueno, podría decirse, Martín, ya que con este trabajo musical, la orquesta La Pasión ha logrado ya un sonido propio. Muy bonito, muy bueno. Es ese sonido espectacular ya que se está dando desde Perú con unas artistas espectaculares y que está tomando una identidad y que está tomando una identidad propia desde allí desde Perú. Martín es un trompetista, reglista, compositor peruano radicado en Japón, pero como él nos dice, este trabajo es para Japón y también para todo el mundo latino. Cuéntenos un poco sobre este sonido que estamos escuchando en este momento con este lanzamiento. Sí, gracias por la pregunta. Cuando comenzamos con este proyecto en mi mente siempre estaba de hacer un proyecto y como te digo, como recalco, darlo el 100% y hacerlo lo mejor que se pueda en todo sentido, tanto en el arreglo, como en el canto, como en el sonido, porque el sonido es muy importante, yo pienso. Es ahí donde el público recibe la energía y lo que uno quiere expresar, yo pienso. Entonces, es un trabajo que hemos hecho con mucha pasión, vuelvo y repito, y con profesionales, músicos profesionales, la grabación se ha hecho con músicos profesionales y con bastante esfuerzo y empeño. Yo pienso que darlo al 100% ser disciplinado para todo, creo que tiene sus grandes recompensas. Segufor... Sí. Sí. Es como voudra, yo pienso que Es quien entregar la calma mi alma Eres quien contesta y no reprocha nada Eres el refugio de mis pensamientos ¿Qué importa si estoy triste o contenta? Ahí estás tú Eres quien escucha el grito en el silencio Bueno, como pueden ver ustedes amigos La voz de Chijo Salsa es, como decimos en Colombia, encoñadora ¿Sí? Espectacular Realmente Chijo, desde la primera vez que vino aquí a visitarnos en Kamakura World Radio Como le decía yo, al llegar ahorita, o Kairi Nasai Esta es su casa, igual la de Martín Hemos visto toda esa evolución musical, vocal, técnica de Chijo Y igual que la orquesta La Pasión Que podemos tener un sonido propio, espectacular También la voz de Chijo es una identidad Un sello de identidad para el sonido y todo el proyecto musical de Orquesta La Pasión Chijo, realmente felicitaciones La voz, la voz lindísima, la interpretación espectacular Un nivel altísimo, al mejor estilo de todas estas artistas Como le decía yo, Daniela Darkour Las otras cantantes peruanas que también están dejando en nombre el alto de la orquesta de Salsa Y la voz de Chijo entra aquí en este momento A ocupar un espacio espectacular Y desde Japón La revelación de Japón Chijo, Chijo Salsa, hoy aquí en Kamakura World Radio Con el nuevo trabajo de Orquesta La Pasión Y el año que es un poco más claro que la orquesta de Salsa Y el año que es un poco de la orquesta de Salsa La pasión de la identidad そこからもう本当に日々の鍛錬を重ねられて また今ここにですねこの素晴らしいアルバム マルティントロンコーソがですね作り上げたこちらのラパシオンのアルバムとともに舞い降りたわけなんですよね ということでお帰りなさいというふうにホタルも言ってますが 鎌倉にねたまにはね来てライブもやってもらえたらなと思いますので はいますますのご活躍をお祈りしたいところですよねトミーさん 実は私マルティンさんとシオさんにはすごい印象が強くてですね というのは私がこの収録に初めて来た時の最初のゲストだったんですよ その時にダニエル・ダルクールさんの歌を歌って ダニエルさんから励まされたっていうのを聞きまして すごいなとで実際こんな素晴らしいバンドが日本にあるのかってことを本当にびっくりしました それであと一つ質問なんですけど 今回デハポン2サルサということでタイトルになったんですけども これはイメージ的には日本独自のサルサなのか あるいはワールドバイトのサルサっていうのはだいたいイメージがこういう曲だってあると思うんですけども 実際どういうようなイメージを持たれているのかなと スペイン語でじゃあリーダーであるマルティンさんから答えてもらえますか それともシオさんから それではまず私が日本語でお答えしますと デハポン2サルサ デハポン2サルサ デハポン2サルサを日本から 日本から 今世界で演奏されているような私たちは現代サルサがすごい好きなんですけど デハポン2サルサを日本からも発信しようという情熱というか 思いが込められています 日本独自のサルサというより ベルベルのサルサを日本からも発信していこうということですね 分かりました ご視聴ありがとうございました シオさんは今 インスタグラムでたくさんのフォロワーをお持ちで 日々世界からのメッセージを受け取られているというのは 周知の事実なんですけれども シオさんは今そんなエボリューションをされた状態で 自分はどんなことを感じていますかということを ホタルが聞いています 実際のところ私はまだまだ本当に始めたばかりで 勉強しているところだと思っているので 本当に皆さんにラティーノスのカンタンテスに もし追いつけたらいいなと思って 毎日毎日練習する そして本当のサルサのサボールを 自分の中で表現したいというところですね 私は私たちのサルサのサルサのサルサに Maravilloso, bueno pues que nos muestre algo de lo que siempre está haciendo allí en Instagram, cantando allí acapella Cuéntanos algo, Shihosan, ¿qué nos vas a cantar? Un pedacito de lo de... Ya, de repente, acapella de歌ってもらってもいいですか? To requestが入ってるんですけど, ¿yíですか? Ya, original no, albanから Sí, gracias Tu me vas a matar Corazón arrojo vivo Te quiero y no te olvido Ya no puedo más Contigo y nada más Mi corazón Bravo Wow Shihosanならではのですね,歌い方 そして,声ですね 美しい声 今,皆さんも楽しんだと思いますけれども この声がたくさん聞ける そしてですね,素晴らしいプロデュース力の このマルティンさんのプロデュース力の 現れるこのアルバムなんですけれども No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nos pueden buscar en cualquier redes o plataformas. En nuestro álbum también está en todas las plataformas digitales, tanto como Apple Music, YouTube Music, Spotify y con el mismo nombre. Sí, la pasión de Japón. La pasión de Japón. Y nuestro álbum, claro, nuestro álbum es titulado De Japón, su salsa. Como conversamos y hablamos anteriormente de Japón, su salsa. Lo quise o lo quisimos colocar de esa manera a la traducción del japonés. Lo dejé tal y como suena, como sería en japonés. Porque, bueno, hay muchas personas que saben, pero hay muchas personas que no. El idioma japonés es al contrario del español. La posición de las palabras es al contrario. Entonces sería De Japón, su salsa. Sí. No, no. Fogón 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 no. Bueno, bien, bien apasionados con la pasión aquí en Kamakura World Review. orquesta la pasión en gira de medios estarán también seguramente muy entrevistados desde perú desde las emisoras de perú promocionando por todos los lados cuéntenos cuál es la programación de toda esta gira de medios que tienen para poder dar a conocer más este excelente trabajo musical realmente amigos aquí desde kamakura world radio djj les recomiendo buenísimo discotequero también para escuchar así tarde cervecitas sabrosos sabroseando en la calle en la cuadra también en la en la casita también las chicas haciendo los oficios de la casa los hombres ayudando por todos los lados pero sobre todo este es un álbum bien discotequero así que dj del mundo les presento porque está la pasión con su reciente trabajo musical y esta voz espectacular desde japón shijo salsa martín cuéntenos el lanzamiento un evento especial para lanzar todo este trabajo tan lindo aquí en japón pues están recorriendo mucho están tocando mucho seguidamente cosa que es muy difícil aquí en japón pero bueno están pegadísimos los están llamando de muchos lados pero hagamos algo especial para lanzar este gran trabajo musical realmente yo me apunto desde aquí desde kamakura voz radio a empujar duro porque realmente merecen un gran aplauso se ve el trabajo la disciplina y todo el trabajo que están haciendo estoy muy muy satisfecho con todo este seguimiento que le hemos hecho junco desde aquí desde la radio a este trabajo de esta gran orquesta sobre todo la disciplina de martín para trabajar en su proyecto gracias 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 por tus palabras y si nos estamos presentando en diferentes lugares estamos yendo a diferentes kenes o ken como se dice aquí en japón tratando de mostrar nuestro trabajo yo creo que eso es muy importante no no guardar el producto que has hecho sino mostrarlo estamos en una en un tiempo en que nosotros mismos tenemos que promocionarlo vender el producto entonces estamos en esa faceta y si queremos hacer algo un evento de la pasión de japón un evento aquí en tokio porque está esta orquesta nació aquí en tokio queremos hacer un evento y y tocar nuestros temas más originales y que la gente bueno disfrute y sepa más de nosotros porque hay muchas personas que todavía no conocen no saben de nosotros pero gracias a estas oportunidades gracias a esta oportunidad de venir a esta radio también que poquito a poquito vamos creciendo vamos fomentando y yo quería decir algo con tu permiso quería decir algo y esto va para todos los latinos que están aquí en japón realmente lo voy a decir de corazón este proyecto que se está haciendo con la esta orquesta sé que yo estoy adelante yo soy responsable por muchas cosas en estos que está pero yo lo que estoy haciendo como latino yo creo que esto es algo para todos para todos para todos nosotros sea de que raza sea creo que todos los latinos nos podemos identificar porque la salsa es es algo de nosotros es es una raíz es algo que nos pertenece es 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 una es una parte de nuestra cultura de los latinos entonces este yo quisiera que tener el apoyo de todos ustedes porque si esto trasciende y eso es lo que esperamos trascender pasar la frontera mostrar nuestro trabajo y yo quisiera que atrás mío atrás de nosotros de toda esta orquesta de este proyecto se sientan identificados todos los latinos junto con nosotros yo creo que eso sería muy bonito y y nada eso es algo que yo siempre siento lo que yo estoy haciendo creo que es de todos no es solamente mío no solamente de de hijos no creo que estamos unidos entre todos eso es una esto es nuestra parte de nuestra cultura de nosotros eso eso creo que quisiera quisiera que 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 todos este lo sientan y no sé lo piense y lo apliquen también para cualquier cosa yo pienso que todo haciendo con amor con disiplina con mucho deseo y con las ganas al 100% todo sale todo se puede cualquier sueño se puede conquistar sí ya tal también bueno por aquí para Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Los esperamos pronto en los eventos de Orquesta La Pasión para que disfruten esta voz cheverísima de Chijo Salsa. Martín. Gracias por tus palabras. Realmente yo me siento muy contento y muy orgulloso de tu trabajo también. De tu trabajo también. Y nada, esto de que estás fomentando lo latino, la cultura, yo creo que es muy importante. Y una cosita más que quisiera aumentar y decir de que seguimos trabajando. Nosotros hemos lanzado este álbum de seis temas, pero seguimos trabajando. De a partir de ahora, todos los meses, vamos a sacar un tema por mes que sería... ¿Cómo era la palabra esa? El sencillo. El sencillo. Muy bien. Mira que ya se me va el español. Tanto tiempo que estoy aquí se me va el español. Bien, exactamente. Un sencillo por mes. Vamos a seguir trabajando por lo original. Yo pienso que es bonito cantar, hacer covers. Es muy bueno, claro. Es una base. Es una base para cualquier músico, para cualquier cantante. Es una base. Pero hacer algo propio, identificarte por algo y hacer un perfil es muy importante. Así sea uno, así sea chiquito, no interesa. La cosa que sea tuyo al 100%. Eso es mi consejo para todos los músicos y para todos. Creo que sí, muy importante. Eso es mi consejo para todos los músicos y para todos los músicos y para todos los músicos. ¡Muchos éxitos! ¡Muchos éxitos! Junko, ¿con cuál nos despedimos? ¡Tú eres al Rojo Vivo! ¡Me gustó muchísimo! ¿Al Rojo Vivo? ¡Al Rojo Vivo! ¡Eres también me gusta muchísimo! ¡Despedimos con este tema! ¡Eres Chijo Salsa de Orquesta La Pasión! Hoy aquí en Kamakura World Radio, amigos. ¡Chao, chao, amigos! Yo he visto el bien y he visto males Sobrevolados siete mares Vivido en más de mil lugares Con sus caprichos sin lengua la que eres Pero tú Mi gota discordante el sol me cante tú Eres tú Mi flor de primavera y lunda estrella tú Me guiaste que mi vida no sea igual ¡Oh, no! ¡Muy bien!